Todos conocemos a uno de los científicos más destacados de nuestra historia. Él es Sir Alexander Fleming, que descubrió la penicilina. En el proyecto Suiceu buscamos entre los estudiantes a los nuevos Fleming, los Fleming del mañana. Porque si no logramos hallar nuevos antibióticos, en unas décadas la resistencia bacteriana será la nueva pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050, las muertes por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos podrían alcanzar los 10 millones anuales. En Suiceu involucramos y formamos a universitarios de los grados en Ciencias de la Salud y Veterinaria para que, a su vez, formen a otros jóvenes en colegios e institutos en la investigación para la búsqueda de nuevos antibióticos. Durante los experimentos, nuestros universitarios dirigen a los escolares en todas las fases experimentales de la búsqueda de antibióticos. Realizan la toma de muestras de tierra, aprenden a diluirlas y las siembran en placas con medios de cultivo. Cada escolar busca en su placa colonias de bacterias con capacidad de antibióticos. Aíslan estos microorganismos y evalúan su eficacia frente a bacterias testigo. En estos dos cursos académicos, hemos aislado un total de 1.970 microorganismos, de los cuales se han seleccionado y congelado 127 posibles productores de nuevos antibióticos. Además, hemos comprobado que la participación en el proyecto Suiceu mejora el conocimiento de los estudiantes preuniversitarios sobre la resistencia bacteriana y sobre el buen uso de los antibióticos para que sigan siendo efectivos en el futuro. Hemos difundido estos resultados de éxito en la mejora del conocimiento logrados por el proyecto Suiceu en publicaciones científicas como Frontiers in Microbiology y en la revista de la Sociedad Española de Microbiología, SEMFORO. Porque la concienciación sobre el problema de las resistencias bacterianas y el buen uso de los antibióticos es también el objetivo de este proyecto, por eso hemos llevado a cabo estas campañas divulgativas que realizamos con la colaboración de estudiantes de comunicación. También hemos creado un decálogo sobre el buen uso de los antibióticos, que hemos difundido a través de vídeos e infografías en más de 20 idiomas. Entre nuestros soportes divulgativos para los que contamos con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, hemos elaborado una guía para promover entre los jóvenes la creación de microhistorias con microbios, tanto en inglés como en español. En esta guía, los participantes en Suiceu pueden encontrar fichas sobre bacterias y antibióticos, que serán los personajes para crear sus propias historias sobre el micromundo, los antibióticos como superhéroes y las bacterias como villanas. Las propiedades y características de bacterias y antibióticos están recogidas en la guía Crea tu microhistoria, con un lenguaje sencillo y didáctico. Así potenciamos la creatividad de los jóvenes para desarrollar historias divulgativas mientras aprenden conceptos básicos de microbiología. En el proyecto Suiceu también diseñamos otros soportes lúdicos y de gamificación para jóvenes, escape room, juegos de mesa y barajas, como esta a la que hemos denominado 2050 Infección, para aprender jugando sobre este desafío de salud para la humanidad. Compartimos todos nuestros soportes divulgativos y lúdicos y difundimos nuestras campañas de concienciación a través de las redes sociales del equipo, en Twitter y en la red social favorita de las bacterias, Instagram. En estas redes sociales hemos superado las 270.000 impresiones. Nuestras campañas han sido premiadas en las redes internacionales Small World Initiative y Tiny Air, que agrupan las universidades de 16 países que también desarrollan este proyecto. Hemos sido pioneros a nivel internacional en incorporar a estudiantes de comunicación para estas acciones. Hemos compartido también nuestros resultados y acciones de divulgación en los eventos científicos de la red Micromundo, que reúne a 30 universidades de España y Portugal involucradas en el proyecto, con el impulso de la Sociedad Española de Microbiología. Pero, por encima de todo, hemos logrado crear una comunidad de jóvenes universitarios y preuniversitarios involucrados en el avance científico ante un reto de salud pública global. Y cada año celebramos un gran evento final en nuestra universidad para reunir a todos los jóvenes participantes en el proyecto, entre los que queremos despertar nuevas vocaciones científicas, porque ellos son nuestros Fleming del futuro. Suiceu es un proyecto educativo innovador, de aprendizaje y servicio, de ciencia ciudadana, de divulgación, de gamificación, y de fomento de las vocaciones científicas. Pero, ante todo, con él hemos logrado crear una gran familia, la familia Suiceu. Muchas gracias por vuestra atención.